... el analista Omar Andrés García, también asesor en materia económica. Muy buenos días, doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias Marvin, gracias por invitarme. Escuchamos, doctor, pues el tema de los carabineros, ya tenemos preparadas otras notas, pero ¿cómo valorar este tema de seguridad que prácticamente la población ya no espera resultados? Incluso dicen, bueno, aunque vengan dos o tres días, es muy difícil que se resuelva el problema. Se ha perdido el entusiasmo y prácticamente la creibilidad que tiene el gobierno ante la población en cuanto a poder dar resultados a los problemas. Sí, lo que pasa es que el pueblo tiene razón en este sentido. Se ha sobredimensionado lo que pudiese darnos de respuesta esta ayuda que viene dándose desde hace varios años. No es raro que vengan carabineros acá en el caso nuestro, porque siempre se han enviado nuestros policías, nuestras fuerzas de seguridad, de preparación para optar a cargos de oficialía de rangos mayores. Siempre está dentro de toda su presentación de cartas de crédito, formación en Chile, por ejemplo. Chile es una nación que es la más desarrollada en lo que es Latinoamérica, seguida por lo que es Brasil. Pero hablar de los resultados sociales, de cohesión social que tiene Chile, mucho de ello tiene que ver la preparación de lo que es su cuerpo de seguridad, en este caso los carabineros. Los carabineros tienen toda una estructura muy importante en la cual se está tomando muy en cuenta en varias naciones. Lo que pasa es que su venida hacia acá, vienen a hacer un diagnóstico, se levanta mucha expectativa acerca de ello y lo que vienen a hacer es un diagnóstico. Falta ver el tratamiento, ellos van a dar sus sugerencias, al igual como lo hizo también los personeros de seguridad de Colombia, en México tengo entendido, los Estados Unidos también han estado haciendo sus análisis. Entonces hemos tenido varias naciones que han estado siempre apuntando sobre las mismas situaciones. Es simple el hecho de que un policía es un modelo en el cual la gente debería de confiar. En primer lugar, el policía está para salvaguardar la vida de la persona, salvaguardar los bienes, salvaguardar el orden, salvaguardar también el respeto de los derechos humanos para que aquí no terminemos en una situación, como dicen por ahí, matándonos unos a otros. Es una autoridad en cuanto a poder atender determinadas situaciones. Debe de haber un auxilio en situaciones, por ejemplo, de desgracia o calamidad. Ellos son los que ponen orden cuando hay alguna desgracia fuerte en los estados de sitio, por ejemplo, cuando se establece en que la policía más bien tiene que ser también ayudada por el ejército porque se desmanda la gente, existe todo ese tipo de cosas, de saqueos, y entonces hay alguien que debe poner el orden con respecto a ello. ¿Qué ha acontecido? Pues lo que tenemos hasta el momento es una situación, algunos le pusieron percepción, yo le llamo una percepción ampliamente referenciada y por mucha gente que dice que realmente así es, de que le hace falta todavía a la Secretaría de Seguridad lo que corresponde conforme a la Constitución de la República. Ello conlleva también a la preparación académica de los oficiales. ¿Cuál es el propósito de las personas que están entrando a las academias para poder estudiar, por ejemplo, esta rama muy importante como es aspecto de la seguridad? Pero aparte de la seguridad, tenemos que estar viendo que la misma tiene dos grandes componentes y es la parte preventiva y la parte que tiene que ver con investigativa. Pero dentro de las dos está la parte de confrontación, porque debe hacerse así. Tenemos que ver que la policía tiene licencia para reprimir lo que es los actos que van fuera de la ley, no son otras personas. Cuando vemos personas de gran caladura, como es el señor Custodio, otros representantes que nos están hablando de estado fallido, ¿Qué es un estado fallido? Un estado fallido es cuando yo tengo una estructura, ¿verdad?, con un nombre, pago salario sobre eso, hay toda una cuestión ahí fuerte, pero el propósito de existencia no se cumple. Ejemplo, si yo pago médicos, pago hospitales, no debería de tener muertes en las calles por falta de servicio de salud, no debería de morirse la gente en las meras puertas de lo que es el hospital. Si yo tengo una estructura como de fiscalía y de jueces, y pagando todos los sueldos que hay, por ejemplo, para el año 2004, había por cada 100 mil habitantes, había tres jueces, por ejemplo. Entonces, mira, y fiscales y todo. Si está pagándose sueldos de estas personas y toda la parte administrativa que está ahí, pero no hay justicia, tenemos un estado fallido. Si estamos pagando toda una estructura salarial de puestos, que hay escalafón, sobre seguridad, y no hay seguridad, tenemos un estado fallido. Entonces, esos son los aspectos que deberíamos de estar considerando en este momento para que la gente, en un buen decir, lo vaya captando. La institucionalidad se va perdiendo, y esos son elementos peligrosos cuando empiezan a haber otros grupos. El hecho de que no haya seguridad, que el, vamos a llamarlo así, que la secretaría encargada de dar seguridad y vigilar porque se preserve esa seguridad, tenga problemas, no quiere decir que no va a haber alguien que quiera darla. Y es por eso en Latinoamérica han surgido grupos paramilitares, que así se llaman. En el caso de Brasil, tenemos lamentablemente grupos de exterminio social, que así varias veces en los derechos humanos se ha estado hablando, en conferencias de Sao Pablo, donde simplemente personas armadas deciden tomar en cuenta por ello. En Guatemala encontramos cómo se hace justicia por su propia mano, con respecto a cuando agarran ladrones. Algunos han salido filmados, quemados, después de una paliza, ¿verdad? Son quemados en Perú también. Entonces, eso no quiere decir que no haya una respuesta, pero el problema es cuando esa respuesta se vuelve con odio, se vuelve desmesurada, y necesitamos de las personas, todas las personas necesitamos de policías que sean honestos, policías que sepan por qué están con el uniforme portándolo, que sientan orgullo de portarlo, que no sean una vergüenza, como una vez escuché a un policía reclamándoles a otros, diciéndoles, es una vergüenza el uniforme que ustedes andan por lo que andan haciendo, y se lo gritó con forma muy gallarda, y eso me ayudó por lo menos a escuchar y tener esperanza con respecto a eso. Lo que pasa es que este problema se ha ido degenerando y se ha ido creciendo, y nadie le ha querido poner mano. Ahorita es que ya empieza a pulular, es como el cáncer, pues que empieza poco a poco, y ya después se empiezan a dar los casos que van afectando nuestra sociedad. Lo importante acá es que todos los actores tengamos que ver, que los actores de justicia, operadores de justicia que se le llaman, estamos hablando de la policía, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de los jueces, estamos hablando de los cuerpos de acción, de represión contra el crimen, puedan coordinarse. La verdad es que el crimen organizado, el narcotráfico, si algo nos ha demostrado en este siglo XXI, porque han transnacionalizado su presencia, es que trabajan en una forma muy coordinada. El problema es cuando yo tengo una nación donde fiscales con policías no se llevan, es más, se odian. Jueces desconfían de fiscales y viceversa. Policías no quieren saber nada ni trabajar con jueces, me estoy dando a entender. Entonces, ese tipo de cosas como que tenemos que ver por qué está sucediendo. Obviamente, para un crimen organizado, lo que es el narcotráfico organizado en toda su dimensión, este sería un país realmente muy aceptable de operar, porque los operadores de justicia no trabajan en equipo. Y si no trabajan en equipo, y si el crimen organizado sí está trabajando en equipo, pues vemos entonces los resultados que hoy se tienen. Tenemos violencia cada vez mayor. Los ajustes de cuenta por venta de droga, simple y sencillamente es que, simple, cambió la forma en que aquí pasaba. Hace años se dejaba droga acá, se permitía, perdón, el paso de la droga y se pagaba en dólares. Y eso, de alguna forma, varias personas eran beneficiadas. Ahora ya no es así, el pago es con droga. Entonces se vuelve un problema económico-social, porque las personas que reciben el pago en droga, pues tienen que colocarla, tienen que venderla, extender redes, y entonces crean su propio mercado acá. Y es una situación de, aquí al final, es una violencia terrible. Vemos matanzas, donde se toca hasta la vida de los niños, se toca la vida de las mujeres. Y es una cuestión en la cual la gente nos estamos quedando como decir, bueno, por algo fue, no siempre es así, hay veces que son cosas accidentales. Una persona que iba pasando, como el caso de un muchacho ahí en Seiba, ¿verdad? de una iglesia, que él iba para la iglesia, y ahí hubo una tirazón entre dos bandas rivales, y a él lo murió, pues en una forma violenta. Y no estoy diciendo de que todo lo que acontece de muertes violentas, son por ajustes de cuentas, pero viene como que nos estamos acostumbrando a eso, y eso es peligroso al momento de una situación de convivencia social, porque simplemente se va aguardando, se va aguardando, y al final esto viene y explota, que después no quisiera ni pensar cómo sería, pero la historia, los estudios sociológicos nos lo enseñan, que cuando una sociedad está aguardando y está aguardando, viene un detonante, y después se vuelve eso, virulento, ¿verdad? Nadie puede dominar esa fuerza de expresión de frustración. Yo creo que la presencia de los carabineros tiene mucha esperanza, si queremos hacer algo por cambiar lo que tenemos. Pero a la vez es un reto para poner en práctica lo que ellos van a dejar, porque ese documento va a recoger, según la formación que ellos tienen, de diagnósticos sobre seguridad, no cabe la menor duda, un estudio acerca de cada uno de los cuerpos, que puede ser la de investigación, puede ser la preventiva, tiene que ver con las instituciones que trabajan alrededor, es todo un diagnóstico que va a presentarse donde están esas debilidades. Ahora, esas debilidades habrá valor de parte del Congreso Nacional, de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Poder Judicial, para poderlas implementar, ahí es donde está realmente el problema, porque ellos tienen una formación muy especializada, y obviamente vienen con altos honores, son personas realmente, como lo mencionó la autoridad ahorita que me precedió, dentro de su rama. Pero una cosa es lo que dicen ellos, y otra cosa es lo que haya voluntad de aplicar, porque al final del todo, ahí es donde está, si tenemos voluntad de poder cambiar este tipo de cosas, pueden tener un montón, podemos tener con lo que ha sucedido, el FBI ha opinado sobre la seguridad en Honduras, los organismos de seguridad, por lo menos cuando el señor Oscar Álvarez se reunió con Janel Napolitano, hubo mucho acerca de ello, que se habló, ya Colombia, con toda la experiencia que ha tenido, ya presentaron su informe, México está ayudando con respecto a esto, y también ahora Chile, la pregunta es, ¿y cuándo vamos a tomar realmente decisiones, que vayan en función de lograr, por lo menos rescatar, y de ahí iniciar un proceso, donde volvamos otra vez a tener la policía, como esa persona muy necesaria, ese elemento muy necesario, ese agente muy necesario, en la cohesión social, porque ahorita no está dentro de esa cohesión social, está como gravitando alrededor, y eso no es correcto, sino que debe de percibirse como parte de la misma comunidad, y que la función que ellos están haciendo, debe ser de lo mejor. Sí, es importante, y esa es la pregunta del...